Bueno, hoy día nosotros queremos comentar lo que está pasando, ¿no es cierto? O lo que pasó la semana pasada en la Convención. La semana pasada se completó el proceso de aprobación de los reglamentos de la Convención Constituyente, los cuales definen su fundamento, su funcionamiento, perdón. Lamentablemente también el fin de semana se constató la agresión a la convencional Giovanna Grandón, que es la tía Pikachu, lo que fue condenado por todos los sectores, obviamente. Pero hoy vamos a revisar los resultados más destacados de esta semana, junto con Sonia Rodríguez, abogada. Ella nos va a hablar de todos esos temas, ¿no es cierto? Tratar de sintetizar lo más posible y vamos a comentar todo eso con Sonia. ¿Cómo estás, Sonia? Buenos días. ¿Descansaste? Hola, buenos días, pastora. Sí, trabajé, pero descanso también. Ay, qué bueno, porque igual como que lo bueno del feriado es que como que igual podemos trabajar, pero como no es una rutina, entonces ya nos saca, ¿no es cierto? De eso que estar haciendo todo el tiempo, que la rutina de verdad que no es buena, porque está bien esos feriados que nos vengan. Ahora no sé si habrá más feriados de aquí a fin de año, pero estuvo bueno este. Sí, estuvo bueno para descansar un poquito de esta rutina, ¿cierto? Exactamente, mi querida. Bueno, la convención despachó su reglamento de participación popular y concluyó el proceso de regulación interna. Y una de las medidas que generó controversia fue la aprobación de los plebiscitos dirimentes. Dirimentes. Entonces, queríamos saber que tú nos contara, nos explicara qué significa eso y por qué algunos constituyentes señalan que van a presentar un recurso ante la Corte Suprema sobre eso. ¿Pero por qué? Bueno, en primer lugar, tenemos que saber que el artículo 136 de la actual Constitución, ¿cierto?, de esta ley que dio inicio a este proceso, dice que está en la acción de reclamación, ¿cierto?, que se hace ante la Corte Suprema y dice que se podrá reclamar de toda infracción a las reglas del procedimiento aplicables a la convención, contenidas en el epígrafe y de aquellas de procedimiento que emanen de los acuerdos de carácter general de la propia convención. Bueno, ahí está establecida esta acción y por eso es que cada vez que se debate un tema que es tan controversial y algunos constituyentes no están de acuerdo, utilizan, ¿cierto?, este mecanismo como método de defensa también y porque también está a su disposición. Esa es la acción de reclamación que tienen los convencionales en la Corte Suprema. Bueno, dicho eso, los plebiscitos dirimentes, ¿cierto?, va a ser una forma de zancar eventuales diferencias que se produzcan en el marco de este debate constitucional y esta modalidad fue promovida, ¿cierto?, por sectores del Partido Comunista, la Ex-Lista del Pueblo, ¿cierto?, pero encontró acogida en el Pleno y fue aprobada por más de los dos tercios, ¿cierto?, bueno, la única excepción fue el bloque de la derecha, ¿ya?, pero en el fondo, ¿en qué consisten estos plebiscitos dirimentes? Es que cuando alguna norma constitucional no alcance los dos tercios, cuando alguna propuesta no alcance los dos tercios, ¿cierto?, pero que si logren los tres quintos del quórum de los convencionales en ejercicio, van a poder ser zanjados estos temas por un plebiscito dirimente. Se va a convocar a la ciudadanía a un referéndum, ¿cierto?, a un plebiscito, pero por solo una vez, y esto tiene que ser a lo menos con 30 días de anticipación antes que termine este proceso constituyente, antes que se termine toda la redacción. Y, sí, este proceso tiene que contar con una reforma constitucional, es decir, le están dando cierto una señal al Congreso para que permita este plebiscito, es decir, no solamente lo está otorgando la convención, sino que necesita del poder legislativo para poder llevar a cabo este referéndum que incluso va a incorporar a menores de 16 años en adelante. En el fondo es para que aquellos asuntos, entonces, que logren un quórum alto, de tres quintos, pero no los dos tercios, todas esas materias puedan acumularse y verse, ¿cierto?, en un plebiscito que va a ser 30 días más o menos antes del término de esta redacción. Bueno, vamos a ver entonces cómo va, ¿no es cierto?, con el desarrollo de esta noticia, qué es lo que va a pasar, porque realmente está como medio difícil que se pongan de acuerdo los bloques unos con los otros, pero bueno, vamos a esperar que pasa. Ahora, ya dijo que está aprobado, pero si los van a llevar al Congreso, a la Corte, perdón, a la Corte Suprema, es como complicado, complica la cosa, ¿no? Pero, en fin, esperemos que todo sea en paz, ¿no es cierto?, y que sea para el bien de todos. Ahora, la otra noticia que tenemos que hablar es que el fin de semana, Jaime Baza dijo, este es el momento para avanzar decididamente en un sistema probablemente parlamentario, ¿ok? Ahora, ¿en qué consiste un sistema parlamentario y cuáles son las principales diferencias con el sistema actual? Sí, bueno, en primer lugar, hay declaraciones que ha hecho el vicepresidente Jaime Baza que han generado mucha polémica, siendo que no debiese ser así. Y quiero aclarar esto para todos los que nos están escuchando y están, ¿cierto?, informándose acerca de este nuevo proceso, y esto es cultura cívica, ¿ya? Y la Constitución, una Constitución de cualquier país, ¿cierto?, por esencia, es la que dirige, la que da las directrices del poder ejecutivo, del gobierno, del Congreso, de las instituciones, es por su esencia, ¿cierto?, la norma que debe dar esta directrice. Por lo tanto, es la Constitución la que dice cuánto tiempo va a durar un periodo presidencial, qué atribuciones va a tener la figura presidencial, qué atribuciones tiene el Congreso, qué atribuciones tienen las instituciones, ¿cierto?, y cómo va a ser la forma de gobierno. Pero eso ha causado mucho revuelo, ¿cierto?, dentro del espectro político, sobre todo porque estamos a un mes de elegir a nuestro candidato presidencial, ¿cierto? Entonces, pero quería dar ese dato, que la Constitución es para eso. Es decir, aquí no hay una antelación ni nada, sino que es por esencia de la Constitución que tiene que normar esta situación. Bueno, dicho eso, se ha hablado mucho de cómo queremos que sea nuestro país en cuanto al gobierno, ¿cierto? Hoy en día nosotros estamos bajo un régimen presidencialista que incluso se considera por muchos constitucionalistas como un hiperpresidencialismo. ¿Qué quiere decir eso? Que la figura presidencial, ¿cierto?, recoge y tiene muchas atribuciones, tiene muchas facultades, es jefe de gobierno, es jefe de Estado, y eso concentra mucho poder en una sola persona. Incluso el presidente o la presidenta de nuestra nación tiene atribuciones como colegislador, que incluso tiene más iniciativas de ley que en las propias congresistas. Entonces, en base a eso y todo lo que ha llevado este hiperpresidencialismo en Chile, es que se ha hablado de cambiar este sistema. ¿Y cuál es el cambio? ¿Qué es lo que hay en otros países? ¿Están estos sistemas, entonces, parlamentarios? ¿O está este sistema también semipresidencial, semiparlamentario, etcétera? Pero si va parlamentario, lo que dice es que la elección del poder ejecutivo, es decir, de la persona que va a tener el mando del gobierno, va a emanar del poder legislativo. Recordemos que los representantes del poder legislativo, que están en el Congreso, en todo el mundo, se eligen por elecciones directas, ¿cierto? Elecciones populares. Entonces, ellos tendrían la atribución de elegir a este jefe de Estado. Separando entonces las atribuciones, las funciones de jefe de gobierno y jefe de Estado, el jefe de Estado entonces sería esta figura presidencial. Y esto también, el tema del gobierno, se encabezaría entonces por un primer ministro. ¿Ya? Bueno, y esta gestión también, ¿para qué sirve? Para separar atribuciones, para separar, ¿cierto? Tanto poder en una sola persona. Y tendríamos entonces un jefe de gobierno y un jefe de Estado. El jefe de gobierno sería el primer ministro, el canciller, y estos ministros, ¿cierto? Son elegidos entre el Parlamento también. Y el jefe de Estado, que puede ser un rey, como lo vemos en algunas monarquías, o un presidente de la República en países republicanos. Entonces van a carecer ambos de una total atribución en una sola persona. ¿Ya? Aquí vemos casos como el de la Reina Isabel, ¿cierto? El Reino Unido. Alemania. Tiene funciones constitucionales, pero representa también al mundo respecto a esa nación, pero tiene un sistema parlamentarista. Y tenemos esta división entre parlamentarismo monárquico y republicano, que es esa la diferencia. El monárquico es que tiene un rey, una reina, y el republicano es que su representante es elegido o bien desde el Parlamento o por elecciones directas. Ahí debe establecerse cómo va a ser el mecanismo de elección de este jefe de Estado, que ya no reuniría todas las atribuciones como jefe de gobierno y como jefe de Estado, como lo es hoy. Pero esa es una discusión que se tiene que dar dentro de este proceso de redacción de la nueva Constitución. Pero es un tema que es inerte a la redacción de una nueva Constitución. Eso es lo que yo quería aclarar un poquito. Bueno, por eso que él dice que debe haber una separación del jefe de Estado con el jefe del gobierno, ¿no es cierto? Entonces, por eso que él hace ese comentario que causó mucha controversia, ¿verdad? Siempre estamos orando por ello, de verdad, y pidiendo a Dios que le dé sabiduría y lo mejor para Chile, porque realmente muchas veces hay ciertas discusiones que nos vienen al caso, pero si es lo mejor para Chile, que sea. Pero la otra noticia es sobre que esta semana los convencionales están en semana territorial y la convención iniciará redacción de la nueva Carta Magna el 18 de octubre. Y eso ya estaba, ya habíamos hablado de ese tema, en todo caso, ya lo había comentado. Quería que tú nos comentaras sobre esta segunda etapa de la convención, Sonia. Bueno, en medio de esta votación de los reglamentos, ¿cierto? Que ya concluyeron a tres meses de la instalación de la convención constitucional y superando el récord, porque otros procesos constituyentes han demorado más en generar sus propios reglamentos. Bueno, nuestra convención ya tiene todos sus reglamentos aprobados y esta semana que estamos viviendo, ¿cierto?, es la Semana Territorial. Esta Semana Territorial se aprobó con 94 votos a favor, 43 en contra y 13 abstenciones. Y esto que considera que la convención considerará en el cronograma general una semana al mes para los efectos del trabajo territorial de las y los convencionales denominada Semana Territorial, cuya finalidad será materializar y cooperar con la participación popular e indígena, según corresponda. Entonces, durante esta Semana Territorial, que esta sería la primera oficial, ¿cierto?, porque los convencionales recordemos que igual están trabajando territorialmente, no hay sesiones de pleno, no hay comisiones, decisiones de las subcomisiones. Ya todo tiene que ser en los territorios según los distritos de los convencionales y según el trabajo de cronograma que tengan los convencionales también. Entonces, aunque parezca, ¿cierto?, quizás algún aprovechamiento político, aunque parezca paradójico, esta semana es la Semana Territorial y la próxima semana, que es lunes 18 de octubre, se cumplen dos años, ¿cierto?, del estallido social, vamos a tener entonces la primera sesión en donde ya se van a discutir en las comisiones temáticas los asuntos de fondo de la nueva Carta Fundamental. Entonces, claro, pareciera paradójico, ¿cierto?, pareciera como incluso como algo forzado, pero la verdad es que dan los tiempos y los convencionales tenían presupuestado terminar los reglamentos en septiembre, pero fueron más de mil indicaciones las que se le hicieron a todos los reglamentos. Entonces, por eso eso atrasó también el proceso de votación de esto, ¿ya? Pero con todo ello, ¿cierto?, a pesar de que es una fecha que dio inicio también a este proceso, no podemos dejar de decirlo, se va a iniciar entonces el 18 de octubre con la semana que van a comenzar a funcionar las comisiones, las comisiones temáticas, ¿cierto?, que hablamos que ya los convencionales están listos para participar en ellas, algunas comisiones tienen diferentes números de convencionales, algunos escaños reservados, ¿cierto?, y en todas ellas se van a tratar temas específicos constitucionales, es decir, ahí ya se va a tratar cómo queremos que sea nuestra forma de gobierno, como lo hablamos hace un ratito, sobre si era parlamentario, si era parlamentario, etcétera, ¿cuáles van a ser nuestras directrices económicas?, ¿cuáles van a ser nuestras directrices? Si vamos a ser un país plurinacional, ¿cierto?, o si vamos a tener un Estado unitario, federal o regionalista, etcétera. Ahí se van a discutir todos esos temas de fondo, ¿ya?, las atribuciones de los jueces, cómo se van a designar, cómo se va a designar el fiscal nacional, que es un tema muy importante, y ahí entonces vamos a ver en situ el trabajo ya de fondo de la redacción de este futuro proyecto de constitución que debemos ir a votar y que debemos estar al tanto también de qué es lo que se está redactando, qué es lo que se está escribiendo, porque debemos votar al final de este proceso en un referéndum, ¿cierto?, en un plebiscito para aprobar o rechazar esta nueva constitución. Exactamente. Ahora, en tu modo de ver, como tú estás más enterada de todo lo que está sucediendo, en tu modo de ver, ¿tú crees que van bien en los tiempos?, ¿están medio atrasados?, ¿están bien?, ¿ya estaba conversado que iba a ser así? ¿Qué piensas tú? Sí, según lo que se ha conversado dentro de la convención y lo que han dicho los mismos convencionales, es que fue un tiempo récord también. En una entrevista el vicepresidente igual en algún momento dijo que quizás se demorarían tres, cuatro meses en aprobar todos los reglamentos, porque recordemos que esa es una nueva institución. El proceso constituyente, la ley que dio inicio a esto, da todas las directrices, pero no completamente, ¿ya? La convención debía darse su reglamento por constitución, ¿ya?, por mandato constitucional. Entonces, en otros procesos en el mundo, estos procesos han durado más tiempo, cuatro meses incluso, que para la gente es como irrisorio, porque mucha gente decía que se dediquen a trabajar, que se dediquen a redactar, no han escrito ni un artículo, pero no se puede mientras no tenían los reglamentos de funcionamiento interno. Todas las instituciones públicas tienen un reglamento de funcionamiento interno, el Congreso lo tiene. El Congreso se demoró mucho tiempo en tener su estatuto interno. Entonces, a tres meses de la instalación de la convención, se considera que igual es un plazo acotado, pero que da cuenta de un arduo trabajo finalmente, porque ya pueden sentarse a discutir los temas de fondo y tener estos nueve meses, ¿cierto? Si le sumamos estos tres meses de reglamento, ellos tendrían nueve meses completos para redactar esta Carta Magna, que aún así es un periodo corto, considerando la importancia que tiene redactar una constitución, pero aún así ya están en buen camino. Bueno, entonces vamos a estar esperando qué pasa y, obviamente, orando siempre por ello. Muchas gracias, Sonia, mi querida, por habernos aclarado esos puntos tan importantes, ¿verdad? Porque muchas veces quedamos así flotando en el aire aquí porque no sabemos qué pasa, qué es lo que está pasando con esto, qué no entiendo esto. Entonces, gracias porque aquí nos aclara siempre, ¿no es cierto?, en este bloque para que nos podamos estar más enterados de lo que está pasando allá. Muchísimas gracias, que tengas una hermosa semana y muchas bendiciones para ti, querida. Igual a ustedes, muchas bendiciones. Hasta luego. Hasta luego.